Este es libre 4x4, vale Vamos, 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 esto es libre Y mano arriba, mano arriba, eso es libre Y mano arriba, batería, eso es libre Y la gente la cuenta, pues cuenta 3, 2, 1 ¿Cómo carajo tú me retas si tú nunca tienes level? Voy a cagarme en ti y también en el carejeve 5 rap time como 5 jueves A ver hijo de puta, ¿cuánto dinero nos debes? ¿Cuánto dinero nos debes? Pero por ese dinero con chatumare bien que te mueres Otras vías de mí siempre pierdes Te falta rap, te falta estilo y también level Dale, es que te falta dártelo No me muero por el dinero, vivo para ganármelo Recuerda que tú eres un ácaro Te voy a ganar el lunes y descansar un sábado Lo siento, pero no le metiste con razón Si quieres yo lo hago con mucha inspiración No tienes acotación La plata completa es plato, pero nunca es corazón La plata completa es plato y no corazón Porque tú eres un plato, pero yo soy Plutón Entiendes que tú tienes dólares Y si eres Platón, yo soy Aristóteles ¿Cómo chucha vas a ser Aristóteles? Si yo te maltrato, te falta encanto Hoy día te maltrato No eres Aristóteles y en la pileta me transformo en pilato Ay, ya está bien, eres Aristóteles O eres Platón, entonces yo soy Sócrates Le enseño de filosofía a estos jóvenes Ey, para así ganarme los Nobeles Yo, pero no tienes jerga y no se nota Te rompo las piernas, hoy día quedas loca No hablas de Sócrates, te cuento secretos Porque tú sos la secreta, piernas por la boca Pero tú sos la pinche Y yo te la meto como a Richie No eres Mineto, eres la bichi Y no es un secreto, pero yo soy la bichi Pero ni siquiera tienes actitud Te falta un poco más de virtud Métele a Pritú No hablas de Richie Yo estoy de racha Me daría roche Rampiar como tú Rampiar como tú ¿Qué estás hablando? Eso es un engaño Si le da roche a Rampiar como yo hago daño ¿Por qué me copió el club cuando tenía 15 años? No, pero creo que no has ganado Ni siquiera hoy día me has rechado Siempre te he ganado Hoy día el favorito se va a punto confiado ¡Tiempo! Bate un fuerte aplauso, mano Está haciendo efecto, está haciendo efecto A ver, jurado Tres, dos, uno ¡Hay réplica! Dale un plasito Arrancas tú Abrech Un voto cada uno Y una rejilla ¡Qué guau! Y ahora se sacó la armadura Y yo Agárrenlo La mami dice Esto es cine ¡Uf! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mano arriba! ¡Qué tal mí! ¡Qué tal mí! ¡Y eso es energía! ¡Regalo todas esas esas de mano! ¡Mano arriba, mano! ¡Y ahora! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Ya, ya! Yo no hago un frenesí Yo me alto en el beat Tú no eres enemí Solo quedas con el némesis Yo no hago un frenesí Creo que en el beat Quedas con un enemí Disparo tu cráneo like Kennedy Like a nadie Cállate en la boca Porque juro que ahora compites Contra el líder Y si yo doy mi 100% El novato no sobrevive Ya, te inspiraste Está bien, mi pibe Cuando la inspiración se muere La disciplina vive Yo, pero ni siquiera le falta lógica Lo hago de forma paradójica Que tú das el 100% Yo no di ni la mitad Soy dinámica o bomba atómica Creo que te vas para la próxima A meter un poco más de lógica Que yo soy un satélite Vengo de la élite O también de la órbita De la órbita Mejor corre, man Que pareces el huevo de Forrest Gump Yo te quemo como Notre Dame Habla de bombar Enfrente de Bomberman Tú eres un Doberman Me das de Soberman Hijo puta Me das santa cólera Yo rapeo Hasta en mi bóveda Una patada Alex Andrómeda No te pierdas de falta cultivo No eres mi amigo Creo que no eres decisivo No es Forrest Gump Correrá Te voy a deforestar Cazador cultivo Así te lo digo En el primate Una primate vivo Pero ni siquiera es la mejor Mi ambición Traspasó el level de tu visión A la huevada de cazador Pero tú sabes No podes conmigo Con cazador Ey, por favor No hay un error Que soy tu tiro Ey, la lanza De este cazador Mido Y como estoy empilado Le gano a mi cazador Mido ¡Tiempo! Un fuerte aplauso Y acá Usar Mido Concha su madre El jurado quiere votar por mí Mira Jurado Tres, dos, uno Pasa el rancet Mate un fuerte aplauso Para Arles Collada Collada